El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, indicó en conferencia de prensa que, a través de una llamada telefónica, se informó que un joven con las características del estudiante de la prepa 8, Marco Antonio Sánchez Flores, desaparecido el pasado 23 de enero, se encontraba deambulando por calles del fraccionamiento Álamos del municipio de Melchorocampo, Estado de México. Mancera Espinosa detalló que la persona que hizo el reporte envió una fotografía que a su vez se puso a disposición de la madre del estudiante, quien corroboró que se trataba de su hijo. El jefe de gobierno indicó que la mamá de Marco Antonio Sánchez se dirige al citado municipio para encontrarse con el joven de 17 años de edad.